¿Puedes jugar conmigo? Ahorita, ahorita Llega la criatura Aitanita Preciosa, criatura indefensa La alegría de este Hermoso hogar Mira, termino mi perfil, me termino mi mimosa Y... ¿Te alcanzo, va? No No, no seas Beso, beso He tenido cuatro días de friegas ¿Y eso qué tiene que ver? O sea... ¿Te urge, Itala? Espérame, espérame Nunca estés con ella, nunca convives con ella ¿Te importa más hacer un perfil ahí que jugar con tu hermana? Vamos a hacer un concierto alrededor de José Eduardo ¿Te parece? Tráete tus tambores, ¿dónde están tus tambores? Ay, no El tambor otra vez, no No, sin tambor Es divertido Ser chingaquerito Con José Eduardo